Ayer la Fuerza Pública llevó a cabo una operación conjunta y coordinada entre nuestras fuerzas militares y nuestra policía contra la estructura de alias Chugo. Alias Chugo es el segundo cabecilla del Frente 29 de las FARC y esa operación se realizó en la vereda de San Agustín, zona rural del municipio del departamento del Cauca. Esta operación es un golpe muy importante de nuestra fuerza pública y quiero felicitarlos a ustedes señores comandantes y por su intermedio a todos nuestros policías y nuestros soldados de tierra, mar y aire por este trabajo, por su entrega y valentía. Los resultados preliminares de este operativo son 26 bajas y un menor de edad recuperado se encontraba herido y recibió la atención médica. Y también se incautó importante armamento, como 37 fusiles, una ametralladora M60. Esta estructura de las FARC es la responsable de ese infame ataque contra nuestros policías en la isla Gorgona y pertenece también al bloque que asesinó a nuestros 10 soldados en el Cauca. Cuando sucedió el ataque en Gorgona, ordené a la Fuerza Pública a reciar sus operaciones para dar con los responsables de ese crimen. Esta operación no solo es el resultado de esa precisa instrucción, sino también es el resultado de la acción clara y contundente contra el narcotráfico, contra la minería ilegal y contra la extorsión. Toda vez que este frente es el principal responsable de las finanzas del bloque occidental y por ende de esas actividades criminales en la región. Desde el día que se iniciaron las conversaciones de la Habana, he sido claro, he sido muy claro, en que las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas contra la subversión no se detendrían y no se detendrán. Que nadie se llama a engaños, con la misma firmeza y la misma decisión que hemos emprendido unas conversaciones, unas conversaciones de paz que permitan poner fin al conflicto, un conflicto que nos azota hace tantas décadas. Con esa misma firmeza seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel todas, todas las formas de criminalidad en todos los rincones de la patria. Señor ministro y señores generales, esta ha sido, esta es y esta seguirá siendo la orden, no bajar la guardia. Esta es una acción legítima, legítima del Estado en defensa y en la protección de la ciudadanía. Estas son las reglas del juego que hemos establecido. En la tarde de ayer hubo intensos combates y ordené reanudar los bombardeos después del incumplimiento de las FARC a su promesa de cese al fuego unilateral e indefinido. Y lo anuncié públicamente. Ahora bien, me sigue desgarrando el corazón ver el dolor de los padres y de las madres enterrando a sus hijos. Ver, como vi hace unas semanas, el dolor de los padres y las madres de nuestros 10 soldados asesinados en el Cauca, víctimas de la guerra. O ver, como vimos hace dos días, una niña de 7 años, 7 añitos, asesinada por una mina antipersonal y tres niños más heridos, también en el Cauca. Y a pesar de tratarse del enemigo en esta guerra, también nos debe conmover a todos los colombianos el dolor de las familias de los guerrilleros muertos. La guerra que hemos tenido en Colombia por más de 50 años de violencia, de muertes, de sufrimiento. La mayoría de los colombianos aplaude este golpe a la guerrilla. Todos reconocemos el trabajo de nuestros soldados y de nuestros policías por la misión cumplida. Ya la guerrilla estará pensando en acciones de retaliación, pero es justamente ese espiral de violencia, odio, venganza y retaliación al que nos ha conducido 50 años de guerra, el que tenemos que parar, parar y transformar en una espiral de perdón y reconciliación. Ese es el gran reto que tenemos todos los colombianos desde nuestros propios corazones, hacer a un lado los odios y los rencores. Nuestra meta, nuestro propósito tiene que ser acabar la guerra y acabarla lo más pronto posible. Por eso reitero lo que dije hace dos días, señores de las FARC, es hora de acelerar las negociaciones. ¿Cuántos muertos, cuántos muertos más necesitamos para entender que ha llegado la hora de la paz? Muchas gracias. ¡Gracias!